Gabriel, tú viste el nuevo tráiler de lo de Spider-Man, que no es como un tráiler, sino como una invitación. Tú sabes que mucha gente nos estuvo preguntando hace tiempo sobre que si Spider-Man tiene el iPhone 8 y ahora en este nuevo tráiler, que no es un tráiler, yo creo que es más como un teaser, que es donde muestran así una parte... O sea, la vez que salió, que fue hace como dos meses que yo te comenté, mucha gente también está diciendo, oh, que en el tráiler de Spider-Man salió el iPhone 8 y tal, y bla, 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 pero en ese momento no le apretamos mucha atención porque, de hecho, no es ni la primera vez que quieren mostrar como que algo de... Entonces ahora, como sucedió lo de la invitación, lo del juego de la NBA, que Spider-Man va a verlo aquí con Iron Man, entonces él lo invita y ahí se logra... A ver, ¿quieres verlo ahora? Sí, sí, dale, dale play para que también la gente lo vea. Adelante. Ahí está viendo el libro... ¿Quién escribe esto? Ahí, míralo ahí. Ahí le mandan la invitación tuya, ellos estaban hablando de que la invitación... Y ahí se ve un iPhone, o sea... O sea, ahí no se ve un iPhone, espérate. Ahí se ve como el sistema operativo de un iPhone, que no es exactamente igual. Que los íconos lo hayan dibujado igual, chévere. Pero no es como que yo aquí prendo y se ven los mismos íconos. No, 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 porque es que no pueden poner lo mismo, porque tú sabes, hay copyright, hay cosas, ponen lo mismo y Apple lo puede demandar. Exactamente, es un muy buen punto, que no lo pueden poner igual, porque Apple los puede demandar. Sí, pero por ejemplo, el único teléfono que tiene esa aplicación... Del corazoncito de la cosa... Del corazoncito, el iPhone. El iPhone, que es la aplicación de salud. iTunes también, iTunes aquí en la forma. Ya el mail puede ser cualquier otro teléfono y la de la llamada también, pero también se ve aquí arriba, la parte de arriba, en la baja... Se ve la señal. Se ve la señal, que son como en el iPhone también. Con los puntitos del iPhone. O sea, quieren que se vea como que si es un iPhone. Si vemos más detalles aquí, ya vamos a ver el dispositivo, que en verdad, como dice Gabriel, no parece un iPhone, pero es que, de acuerdo a los rumores, el iPhone 8 no va a parecer un iPhone, por la pantalla, va a ser una pantalla más grande. Pero va a ser una pantalla completa sin marcos. Y esta tiene marcos, entonces... Esta es una pantalla más grande, pero tiene marcos, me entiendo. Pero, ¿qué tú le dirías a la gente, entonces, que piensa que este es el iPhone 8 y que piensa que Apple directamente le prestó el teléfono a él para hacer eso? Mira qué es lo que ocurre. Aunque suena increíble, el iPhone, el Apple, crea mucha, mucha tendencia y es por la misma fama que tienen, mucha expectativa, porque el iPhone 8 sale en septiembre, ¿me entiendes? Entonces, se ha hablado tanto que ellos meter ese punch ahí en el tráiler, crea este mismo, este mismo, o esto mismo que estamos haciendo, como que los productores de... No, Apple. No, Apple no, porque Apple realmente, si él quisiera mostrar algo, lo hace él, porque Apple hace sus buenos comerciales, ¿me entiendes? No necesitan de, como que de la fama de Spider-Man, para ellos mostrar un teléfono que obviamente se va a vender, ¿me entiendes? Entonces, ahora, la gente de Spider-Man sí toma ese, como que ese click, para que la gente diga, oh, un iPhone, que es lo que ocurrió y lo que está ocurriendo, porque aunque este tráiler salió hace dos meses, este es uno nuevo, porque se asocia con lo de la final de la NBA, y pues lo meten ahí en el mismo concepto. Sí, entonces, ahí se ve en la invitación, o sea, se puede decir que es un iPhone, pero eso es lo que yo pienso, yo pienso, igual que Gabriel, lo hacen, es más como que para llamar la atención. Para aprovecharse del hype que hay. Exacto. Y fusionar, no es que Spider-Man como que sea malo o algo, no, pero están uniendo varios elementos que son muy buenos para crear un impacto real allí, porque si te pones a ver, sale DJ Khaled, sale Magic Johnson, o sea, para el que sabe de básquet, están poniendo ahí gente que va a hacer un gancho en el comercial, ¿me entiendes? Sí, exactamente, lo hacen porque Spider-Man es una película cool. También que crea muchas expectativas. Y es una película también cool, es como que para la juventud, entonces van a buscar lo que está viral y lo van a poner ahí, y algo que está viral ahora no tanto, pero ya en julio va a estar todavía más viral, es ciertamente lo del iPhone. Entonces lo ponen ahí, no quiere decir que es el iPhone, mi gente, ¿ok? No es el iPhone, es lo que vemos de acuerdo a los rumores también, lo hacen un poco diferente también porque cuando lo hicieron, la primera vez que se mostró, no había salido iOS 11, entonces lo hacen un poco diferente así para que se vea como iOS 11, pero no es. Ahora, ¿qué es lo más reciente que tenemos del iPhone 8? Mira, casualmente, el día de ayer hemos venido hablando de un personaje que prácticamente se ha convertido en el gurú de las filtraciones del iPhone 8, que es Benjamin Jeskin, Ben Jeskin en sus cuentas de redes sociales, ha sido el que más ha filtrado cosas del iPhone. El día de ayer se filtró el cristal y la parte de atrás del iPhone y pocas horas después él mismo dijo que era totalmente falso, que era simplemente como que un render que había hecho alguien para crear un poquito de confusión y de rumor y en otro. Pero se ve bien, o sea, si esa es la imagen, a mí me encanta. Y a la gente en Instagram, yo subí la foto como siempre, le encantó también. Yo voy a leer aquí solamente tres comentarios súper rápido. Aunque, antes que comience, y perdóname que te ataje, si ustedes ven el cristal, se ve muy, muy parecido al del Samsung Galaxy S8, que tiene como arriba el marquito donde va la cámara. Se ve muy, muy, muy igual. Entonces, hay que ver ahí. Ahora, si esta imagen es real, que ya dijimos que es falsa, si es real, esta imagen está diciendo que el Touch ID va a estar en la parte delantera. Exactamente, porque en la parte de atrás, si ven, no hay ningún orificio o un circular. O en la parte de aquí, en el botón. Como el Sony. Que me lo dijo mi amigo David, y a mí en verdad no me gusta esa idea. Sí. Dice Alemán Gerson, la posición de las cámaras me parece horrible en esa posición. Ay, Alemán, tú estás mal, porque eso ya viene. Eso es algo que es súper seguro. Ya eso, por más rumor que se siga viendo, ya eso está confirmado. Se vería horrible con la cámara así. Brandon López dice. O sea, señores, la cámara viene así. Es uno de los rumores que yo puedo poner toda mi gran fortuna, lo puedo apostar. Pero dime tú, o sea, que la volteen, o sea, yo realmente no, estéticamente no va a cambiar, va a cambiar la posición, no la forma, o sea. Feísimo, pobre Steve Jobs estaría decepcionado si ese sería el iPhone X, un hombre que lo daba todo por sus iPhone e impresiones del día a día, y viene también te dañar esa cosa, no entiendo en verdad, no creo que Steve Jobs se moleste con ese diseño. Feo, feo, pero todo el mundo dice que es feo. A mí me gustó, o sea, cada uno tiene sus gustos. Sí, claro, sus gustos. Yo digo que a la gente no le gustó por lo de la cámara, sí, pero a mí, si ponen el Touch ID detrás, si ponen el Touch ID de lado, es lo que no me va a gustar, quiero decirlo ahora y lo voy a seguir diciendo hasta que salga el dispositivo, pero si lo ponen adelante, yo voy a estar muy contento. Es que si lo ponen adelante en el cristal, va a ser algo nuevo, ¿me entiendes? Eso es algo nuevo, algo diferente. Porque todos los botones actualmente de Touch ID o Fingerprint están detrás. Exacto. Entonces, el que lo ha dejado al frente todavía sigue teniendo un botón. Apple, ¿qué tiene ahora? Simula que hay un botón ahí, porque realmente no es un botón como que se hunde. Solamente el sistema operativo hace que se simule que se hunde, pero realmente no es un botón. Bueno, mi gente, ya eso ha sido todo. Gabriel ha dicho sus puntos. No, Spider-Man no tiene el iPhone 8, pero sí es lo que trata de hacer. Es claro que eso es lo que trata de hacer, porque es el dispositivo hat del momento. Lo que estamos todo el mundo esperando aquí. Las vistas en este video y la manito arriba van a mostrar eso. Así que si el video le gustó, tiene que dejar su manito arriba ahí. Síganme en Instagram porque estoy subiendo fotos y esas fotos, voy a leer los comentarios así de esas fotos para mantenerlo más activo. Y no se olviden que el 22 ya es el último día para el concurso del iPhone 7 que estamos regalando a otros youtubers. Más unos Airpods. Eso es lo más importante. Eso ha sido todo por este video. Un manito arriba. Marciano Tech. Cierra sección.